Noticias a tiempo punto net Buenas tardes a todos A partir de este momento queda suspendido El acto de lanzamiento oficial de mi candidatura Al senador por la provincia de Monseñor Noel Acogiéndome a las leyes Porque soy un hombre respetuoso de las leyes He decidido suspender este evento Lo que no voy a entender nunca Como un señor Que ha irrespetado las leyes Y que las sigue respetando Tenga derecho a él hacer sus actos Y nadie dice nada Respeto a la Junta Central Electoral y sus leyes Pero deben de ser las leyes para todos Para todos Yo las respeto Pero el que las irrespeta También debe llamarlo a capítulo Feliz tarde Vamos en julio Síguenos en nuestro canal de Youtube Noticias a tiempo punto net Eso es lo que nos vemos a la Junta Central